Más de 70 personas se inscribieron al primer taller de elaboración de papel picado tradicional. Cada clase tiene un costo de recuperación de 20 pesos nada más. Y está siendo impartidas por la maestra Laura Cabrera en las instalaciones del Casco Viejo en la ex hacienda de San Juan Reina de la Presidencia Municipal, informó Julián Herrera Albarrán. El funcionario municipal manifestó que los alumnos iniciaron el taller con la elaboración de elementos patrios. En esta semana dijo la temática es de Día de Muertos y los alumnos se encuentran trabajando las figuras de calaveras, tarántulas, calabazas, etc. Y para finalizar, la próxima semana concluye el taller con la elaboración de figuras navideñas como guirnaldas y pendones. Todas hechas con colorido papel china y crepé, perdón. ¡Qué padre! Uy, no sabía yo que se estaban dando este tipo de talleres aquí. Y ya cuando uno lo entiende y le aprende puede hacer cualquier figura, ¿verdad? Sí, vamos. De tu cumpleaños, pones ahí tu carita y haces papel picado. Y sirve que te desestresas. Sí, qué maravilla. Y lo pueden hacer para adornar sus casas o para venderlo. Ah, también. Para venderlo, mire aquí, ¿qué necesita? ¿Cuánto necesita aquí Colonia Chacampalco? No, pues necesitamos tantas tiras, órale, se las hacemos y ahí se ponen a trabajar, ganan un dinerito y los demás tienen sus adornos hechos aquí mismo. Porque ya el papel picado es muy caro, ¿no? Sí. Y luego es escaso, difícil de encontrar. Y te piden mucho en las escuelas. Así es, así es. Mira, y ahí está la gente aprendiendo. Me gusta, me gusta. Voy a mandarles a hacer unos para mi cumpleaños con mi figura ahí. Vote por... Ah, no, ¿verdad? No, no soy candidato. De veras, hasta para los candidatos. Sí, sí. Sí, qué barbaridad. Bueno, bonito a este arte del papel picado que allá en Tlaquil Tenango se está aprendiendo.